Hola, hola, espaltanitos y espaltanitas Hello, hello, ha llegado Halloween al Mario Kart Tour Aquí está, mira, 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 de la primera carrera tenemos Luigi y Marcio ¡Buah! ¿Pero qué es lo mejor? Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Pues, ver si funciona mi dedo ¡Hacer una super tirada! ¡Con la nueva tubería de Halloween! ¡Yeah, yeah! ¡Ah, ah, 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 ah! Bueno, la tienda con nuevas cosas ¡Mirad, Boo! Como no me toque el Boo en la tirada me lo pienso comprar A ver, a lo que voy Tenemos una tirada para ver si nos salen las nuevas cosas de la tubería ¿Qué son? Pues estas cosas, claro, aquí tenemos a la estela de Halloween Un coche calabaza y unas alas de murciélago Bueno, vamos al lío ¡Ay, qué nervios, qué nervios! ¡Ay! Entre las cosas nuevas está el baby Luigi Luigi ¡Jolín! ¡No es dorada! ¡Qué estafa! En fin En fin, lo que tengo que aguantar Vamos a ver qué me sale ¡Necesito a Luigi! ¡Quiero a Luigi! ¡Y a Kim Bu! ¡Oh, bueno, no lo tenía! Vale ¡Pero quiero a Luigi! ¡Quiero a Luigi! ¡Luigi! ¡Luigi! ¡Bah! ¡Dame algo de Halloween! ¡Bah! 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 ¡Qué ching! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Jolín! ¡Que ya lo tengo también! ¡Dame algo de Halloween! ¡Y dame Luigi! ¡Oh, baby Luigi! ¡Oh, qué bien! ¡Nivel 2! ¡Oh, uh! ¡Yupi! ¡Bien! ¡Alegría! ¡Fiesta! ¡Vica! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Bah! ¡Ya lo tengo! ¡Jolín! ¡Nuevo nivel! ¡Bueno! ¡Vale! ¡Binga, binga, binga, binga! ¡Bah! ¡Dame un personaje que no tenga! ¡A parte de Wario! ¡Que también está Juan Luigi! ¡Y hay coches nuevos! ¡Dame algo de Halloween! ¡Oye! ¡Ofu! ¡Qué estafa! ¡Yo aquí ahorrando mi rubí es paná! ¡Paná! ¡Paná! ¡Me oye es paná! ¡Venga, Nintendo! ¡Dame algo que me mole de Halloween! ¡Bueno! ¡Vale! ¡Tampoco lo tenía! ¡Vale! ¡Ya está! ¡Solo eso! ¡Bueno! ¡Vale! Tengo a este que no lo tenía y a este que no lo tenía y a este que no lo tenía y pues bueno, vale. ¡Ofu! ¡Qué estafa! ¡Ofu! ¡Jolín! ¡Yo quería mi cosa de Halloween! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Puedo hacer una traslirada! ¡Why not! ¡Why not! ¡Vamos al lío! ¡Chan, chan, chan! ¡Chan, chan, chan! ¡Estoy que lo pego! ¡Estoy que lo pego! ¡Lo voy a tirar todo por la ventana hoy! ¡La casa por la ventana! ¡Venga! ¡A ver qué me sale! ¡Me voy a quedar cero! ¡Pero bueno! ¡Toma! ¡Dorada! ¡Dorada! ¡Por favor! ¡Ahora me tiene que salir ya algo de Halloween! ¡Venga, va! ¡Va! 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 ¡Toma! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Algo de Halloween! ¡Kieron Luigi! ¡Kieron Luigi! Con todos los que hay, ¿me salen los mismos cuarenta veces? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Algo especial, algo especial, algo especial! ¿Really? ¿La piché que encima la van a dar con las recompensas de esta Halloween? Me siento estafado En fin En fin ¿Dónde está mi Luigi? ¡Si yo no quiero a Luigi! ¡Por favor, Luigi, Luigi, Luigi! ¡Qué bien! ¡Meh, meh! Bueno Subo de nivel, ¿vale? Pero no, no es lo que quiero, venga ¡Ah, te estoy dando, venga, pasa! ¡Ay, qué paciencia, qué paciencia, qué paciencia! ¡Muy bien, más! ¡Ya está! ¡Nada de Halloween! ¡Oh, buh, qué tafa! En fin Voy a jugar mis carreras Y a ver si consigo más rubíes Para más tiradas roñosas En fin Voy a comprar mi buh Que por lo menos está aquí ¡Ay! En fin En fin ¡Qué vida más triste! En fin Nintendo Tiene que mejorar esto Yo quería mis cosas de Halloween ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh, tri, oh, tri, espaldanos! ¿Pero qué hacéis con vuestras vidas? ¿Que no os suscribís a mi canal? ¡Mío, mío, mío, mío! ¡Y solo mío! A ver, que yo dejo que me suba vídeos Pues porque es la delusión Pero el canal es verdad mío Y todos lo sabemos Y mientras Pues suscribís a mi canal Pues podéis ver Este vídeo y este Porque yo lo sugiero Porque seguro que os molan ¡Yeah! ¡Wajaja! ¡Wajaja! ¡Hasta la próxima!